Buenas tardes, gracias por el contacto. Así nos encontramos en Maturín, específicamente en la parroquia Alto de los Godos, donde la Fuerza Azul de CAM TV ejecuta labores de mantenimiento correctivo y la instalación de nuevos servicios a fin de atender la solicitud en materia de telecomunicaciones realizada a través de la VNAV. Le damos gracias al señor Presidente de la República y a la aplicación VENAPP que nos ha atendido en la sustitución de 100 metros de cable para la solución de 150 líneas telefónicas. La aplicación 1x10 sí funciona y se ha visto respuesta inmediata para la atención de las averías que nosotros hemos reportado por allí. Aparte de esto, también tenemos en la unidad educativa Francisco Verde, ya llegó la dotación de 400 mesasillas y ya llegó la pintura. Entonces damos las gracias al señor Presidente de la República por darnos respuesta oportuna cuando el pueblo lo necesita. La verdad que nosotros como eje comunal hemos tenido excelente respuesta de parte de los organismos gubernamentales. El mismo día que se hizo el pase con nuestro presidente Nicolás Maduro, tuvimos la respuesta inmediata de nuestro gobernador. Se hizo un despliegue total de todos los servicios en el eje comunal. Aquí por lo menos tenemos la parte de Can TV que ha sido excelente. Los muchachos se desplegaron con todas las mesas para hacer atención a todas las personas que tienen problemáticas. No quiere decir que desde ahorita nosotros hemos tenido una articulación en donde hemos venido haciendo un trabajo con toda esa gerencia. De verdad que para nosotros ha sido un gran apoyo porque hemos resuelto las problemáticas que teníamos aquí en nuestro sector. De verdad que nos sentimos agradecidos inmensamente con nuestro presidente Nicolás Maduro y muy especialmente a la gente de Can TV. Porque de verdad que hemos tenido un trabajo hermoso. Hemos hecho un trabajo hermoso en una de las instituciones donde hemos hecho ese trabajo bien articulado y mancomunado con la gente de Can TV. Mi agradecimiento total para todos. De esta manera se cumplen las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de atender los requerimientos del pueblo a través de la VENAP del Sistema 1x10 del Buen Gobierno. En la Cámara de Luis Mejía, reportó para Venezolana de Televisión, Suyín Bustamante, La Noticia.